Los ocho goles que tiene el delantero Josué Michel en el campeonato de apertura lo hacen definir la temporada que vive con el Municipal Pérez Celedón como la mejor de su carrera deportiva. Es el mejor, el mejor de todos mis campeonatos, he llegado a cinco, he llegado a seis goles y como ve tengo ocho y espero concretar más opciones. Aquí es una cancha donde a uno le quedan tres, dos opciones y he metido las que he tenido y quiero más todavía. Con un golazo en la fecha cuatro comenzó la buena racha del ariete, un tanto que sirvió para quitarse la presión de encima y comenzar a ganarse a la afición generaleña, dejando atrás los silbidos y las críticas. Tres de primeros encuentros no jugué y me tocó guardar titular contra Carmelita, recuerdo ese gol que hice, que agarré la bola en la banda, me quité a uno, me quité a dos y le pegué cruzado. Y fue ese gol que me liberó de esa angustia que tenía también con la afición, que le gritan a uno, así como a mí, a Casal, a otros delanteros. Y fue un gol donde me liberó y ahí me tiene, peleando ese goleo. Cada uno de los ocho tantos va dedicado al padre de Josué, quien lucha contra una enfermedad. Siempre cuando me acuesto, esos días que diagnosticaron cáncer, lo he visto así como diciendo, ese campeonato es de él, porque cuando él ve los encuentros, cuando yo juego, o si no los ve, los resúmenes, eso a él le motiva mucho y se me pone contento y eso a mí me alegra mucho. La mala noticia es que el goleador del Pérez Celedón se pierde el partido de este miércoles contra la Juelense, por acumulación de tarjetas. Claro, me duele mucho, estando ahí peleando ese goleo, pero no, ahora mi mentalidad va a estar en la UCR allá de visita y espero anotar, como sea, como sea anotar y si no, sí, dar ese granito. Los goles de Josué Mitchell son contra Carmelita en la jornada 4 al minuto 64, contra Guadalupe en la jornada 6 al 63, contra Liberia en la fecha 11 al minuto 89, al minuto 80 de la fecha 12 contra Santos, Grecia en la fecha 14 al minuto 48, Carmelita otra vez en la jornada 15 en el minuto 16, contra Limón en la fecha 16 al 62 y contra Guadalupe este domingo en la jornada 17 al minuto 42.